este le batallé un montón amigos para que me soltara un premio de los grandes a ver un rebote otro más otro más y era nomás 870 amigos ve nomás me soltó tres rebotes y me soltó de rebote la estrellita premiazo bastante bueno amigos 870 con eso llegamos a dos